AIG Vehículos presenta BMW Serie 3 25i Este vehículo cuenta con un motor 2.5 6 en línea de inyección Placas terminadas en 9 de Bogotá Es modelo 2010 Cuenta con sus exploradoras persianas cromadas Cuenta con sensores en la parte delantera y reversa también Sensores en la parte de adelante Cuenta con rines de lujo originales de BMW Direccional en sus guardabarros delanteros Color blanco Blanco alpín Este vehículo no presenta ningún siniestro en fase colta Ninguna reclamación con ninguna aseguradora Único dueño Se encuentra en excelente estado Llantas en un 80% de capacidad de duración Su interior cuenta con sus cuatro hirios eléctricos Retrovisores eléctricos Cuenta con sus manijas de abrir cromadas Sus parlantes Cojinería en cuero color negro Cuenta con una caja Como podemos ver de 6 velocidades automática Caja automática de 6 velocidades Cuenta con un radio para CD FM AM Como podemos observar Su aire acondicionado Este vehículo también cuenta con Cuatro bolsas de IRBAD de seguridad Tanto en el conductor Como el chofer Y en los costados de atrás del vehículo Este vehículo también cuenta con un sistema De El sistema de Sunroup Que se maneja eléctrico Con su botón En su techo Los asientos son Eléctricos En la parte para mover El espaldar Y para subir y bajar El asiento Para quedar más cómodo Viene marcado BMW La parte de atrás Como podemos ver Puertas en un excelente estado Sin manchas Sin rayones Y su vidrio eléctrico Sus cinturones de seguridad Asiento total 100% en cuero Original En la parte de atrás También podemos observar Que trae su luz Aquí Aire acondicionado En la parte de atrás Y también trae El sistema para poder Cargar Su celular Viene con dos Techo sin manchas Como podemos observar Está este vehículo Muy muy bien conservado Original 100% Su baúl es eléctrico Inmediatamente se abre Presionando la llave Como podemos ver Aquí está la llave Ahí ya abre Tiene 172 litros de capacidad Como podemos ver Su key original De carreteras De carreteras Un vehículo Que se encuentra Muy bien conservado Cero manchas Como podemos ver Este vehículo Este vehículo También cuenta En su techo Para colocar Una barra Barra de techo Ahí ya vienen Las bases Hay cuatro bases Como en los otros Dos costados Pero por general Casi no No se utiliza Para este tipo De vehículo Nos encontramos En la calle 7N Número 3 Raya 02 Somos AIG Vehículos Estamos en la zona Industrial de Cúcuta Te esperamos